Ya tenía bastantes ganas de armar una computadora con una tarjeta RTX 4070 que prácticamente viene siendo una de las mejores opciones actualmente para los gamers que quieran armarse una computadora que sea potente pero que tampoco quieren invertir tanto dinero como en una RTX 4090 Para comprar los componentes obviamente me fui al paraíso de los gamers, a la tienda de Digital Life donde compré algunos de los componentes que sus sucursales las tienen en Guadalajara, Jalisco, pero también algunos de los componentes los pedí directamente desde la página de Digital Life que si no eres tú de Guadalajara, Jalisco puedes utilizar esta página, te envían directamente a tu casa obviamente tienes que ser de México, pero por cualquier cosa te voy a dejar el link en la descripción para que conozcas la tienda de Digital Life Para empezar me enfoqué en la tarjeta gráfica, como ya les dije es una RTX 4070 que una de las principales razones de que yo quería armarme una computadora con esta es por el precio de estas gráficas además de la potencia, la gama es bastante elevada y como les dije prácticamente pude jugar todo con una resolución de 1440 que es donde más se aprovecha la gráfica, por ejemplo en Warzone 2, con los gráficos en extremo o en máximo obviamente también el DLC se ha activado y la sincronización vertical pude jugar fijo con 144 frames esto es por la sincronización vertical, pero estuve entre mínimo 139, máximo 144 el juego se ve muy bien, muy fluido y para que sepan, si tú quieres más frames que esto, sí te recomiendo que tú configures las gráficas o puedas poner a lo mejor tus juegos en 1080, ya eso dependerá de cada uno otro de los juegos que probé también fue Fortnite en 1440p gráficos al máximo en épico con la sincronización vertical activada y tuve un mínimo de 78, máximo 112 frames el juego se ve muy bien, siempre he dicho que Fortnite con los gráficos al máximo se ve muy bien pero sí hay que tener en cuenta que constantemente van actualizando el tema de pues el motor gráfico y el rendimiento y la optimización en Fortnite pero actualmente a mí me da estos frames, si quieres jugar de forma competitiva recuerda ponerlo en 1080 y bajar los gráficos, igual va a ir perfecto el juego en cuanto al procesador me fui por uno de la marca AMD este es un Ryzen 7 5800X que hace muy buena combinación con esa tarjeta gráfica lo puse en una tarjeta madre micro ATX B550 este procesador no incluye disipador de aire, no trae disipador stock así que me fui por un disipador de enfriamiento líquido de la marca Nacep este es el Glaciar 240 otro juego al que le hice pruebas fue Valorant, es un juego competitivo de disparos que ya lo hemos visto bastante lo probé en 1440 gráficos en ultra también le activé la sincronización vertical si la sincronización vertical de seguro va a dar más de 300 frames pero como quería mantener la sincronización vertical para que el juego pues se viera más estable sin que se vean estos cortes en la pantalla lo dejé activado y tuve un mínimo de 143, máximo 144 ya que mi monitor de 144 Hz va muy fluido y como les digo si ustedes desactivan esto va a ir arriba de los 144 sobradísimo y vas a poder jugar de forma competitiva en cuanto a la memoria RAM si o si quería ponerle 32 GB de memoria RAM porque pues obviamente voy a tener muchas ventanas abiertas si llego a hacer streams en un futuro pues también voy a tener el OBS abierto Twitch y muchas aplicaciones al mismo tiempo entonces si o si me fui por 32 GB de memoria RAM así que le puse estas memorias Kingston que tienen RGB son 4 memorias de 8 GB cada uno en cuanto al almacenamiento le puse un SSD de 1 TB M.2 NVMe que es lo más rápido que hay de almacenamiento y con 1 TB se me hace perfecto obviamente se puede agregar más si quieres actualizarlo en un futuro y otra de las pruebas que hice fue con Cyberpunk este es un juego que ya lleva bastante tiempo pero aún así sirve bastante para hacer las pruebas porque pues utiliza prácticamente todas las tecnologías de Nvidia y las pruebas que te voy a mostrar fue con el Ray Tracing activado sus gráficos están en Ultra además de que está en una versión de 1440 tiene también la sincronización vertical activada y estuve entre un mínimo de 60 máximo 115 recuerden que el Ray Tracing le consume más a tu computadora que si lo desactivas obviamente pues va a ir a más frames pero Cyberpunk es un juego de campaña que no necesita si era más de 60 FPS y a mí me dio un mínimo de 60 máximo 115 la verdad es que se ve muy bien con esa configuración y también teniendo el Ray Tracing activado para el gabinete utilicé un gabinete de la marca Adata XPG donde voy a colocar todos los componentes junto con una fuente de poder de XPG también de 650W con certificado 80 Plus Bronze que al final la computadora quedó muy bonita me gustó bastante este ensamble es sutil, tiene muy buena disipación y sobre todo bastante potencia también le hice pruebas a The Last of Us que salió hace poquito para computadora con sus gráficos en Ultra resolución 1440 y tuve un mínimo de 79 máximo 118 frames la verdad es que como les digo igual que Cyberpunk con 60 frames ya se disfruta este juego pero pues podemos jugar arriba de 60 sin ningún problema además de que la tarjeta gráfica el VRAM de la tarjeta gráfica está sobradísima para la configuración gráfica de Last of Us recuerda que esta computadora tal cual la armamos puedes encontrarla en la página de Digital Life te voy a dejar el link en la descripción déjanos en los comentarios qué otro tipo de computadora te gustaría ver en el canal qué juegos te gustaría que probáramos y ten en cuenta que los componentes de esta computadora en la página web pueden llegar a cambiar dependiendo de la existencia de cada uno de ellos pero siempre se va a intentar mantener el mismo rendimiento o mejorarlo por mucho si quieres ver otra computadora que sea un poquito más económica te voy a dejar este video de una PC que armé con 12 mil pesos o si buscas algo de oficina o quieres ver qué tal se puede jugar en una computadora de 3 mil 500 pesos te voy a dejar este otro video por acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!